Es una raza que tiene múltiples cualidades, es conocida por ser la raza de perros más inteligente, demostrando en su gran capacidad de aprendizaje tanto para competiciones como el agility, como para el ejercicio. Hoy conoceremos del CAM más inteligente del mundo, el Border Collie. Para comprender todo esto, debemos remontarnos al estudio realizado en 2009 por Stanley Coring, neuropsicólogo y profesor de psicología en la Universidad de Bristol, Columbia. Sus resultados aseguraban que la inteligencia de los canes es similar a la de un niño de dos años y que entre ellos era el Border Collie el que demostraba tener una mayor inteligencia. Según esta investigación, algunos ejemplares son capaces de interpretar hasta 200 palabras diferentes. No obstante, no debemos generalizar demasiado, pues cada perro presenta unas características diferentes independiente de su raza. Apariencia física. Esta raza de perros es muy ágil y cuenta con una forma física ideal para saltar, correr y hacer ejercicio. Los machos miden aproximadamente 53 centímetros y las hembras un poco menos. Pueden llegar a pesar hasta 20 kilos y su cuerpo es muy alargado con un aspecto bastante dinámico. Se pueden encontrar en varios colores, por ejemplo en negro y blanco, marrón con blanco y negro, así como también existen algunos en color azul, rojo australiano o chocolate. Carácter del Border Collie. Aunque esta raza de perro no es en extremo grande, es un perro que debe vivir en una casa con jardín, debido a los múltiples cruces que se efectuaron para dar como resultado al Border Collie, brindándole un carácter activo y energía casi ilimitada. Es el perro ideal para personas jóvenes y adultas, con tiempo, activas, con pasión para hacer deporte. Estos perros son muy fieles a sus dueños, son muy observadores y con el tiempo aprenden a entender la forma de expresar felicidad, excitación y el dolor de sus propietarios. Son muy tiernos y complacientes, pero les cuesta abrirse a desconocidos, a menos a que tú lo hagas. Salud del Border Collie. Al ser un perro tan activo y resistente, por lo general es un perro muy saludable. Sin embargo, la falta de ejercicio puede provocar que el perro entre en depresión, a diferencia de otros perros del mismo tamaño y peso. Esta raza requiere un poco más de alimento, con el tiempo puede llegar a desarrollar displasia de cadera. En resumen, es un perro que requiere mucho tiempo y dedicación, a diferencia de otras razas más tranquilas. La falta de estos dos elementos fundamentales convierten al Border Collie en un perro hiperactivo, nervioso, ansioso, destructivo y hasta un ladrador en exceso. Los comportamientos negativos son el resultado de la ansiedad que puede sentir el animal por el aburrimiento y la falta de energía. Esperamos te haya gustado este video y si tienes un can como este, ya sabes algo más sobre él. Recuerda suscribirte y dejarnos un pulgar arriba. Hasta entonces. ¡Suscríbete!